Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Hay una promesa, hay una palabra de aliento, hay una palabra de restauración de parte de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7, dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, aquel que llama se le abrirá. Esta es una palabra de parte de Dios. Hay una palabra y esa palabra tú tienes que atosorarla en tu corazón y te quiero decir en este momento, quiero decirte y recordarte en este momento que no importa la dificultad que tú puedas estar pasando, no importa la angustia que tú te encuentres, tal vez has pensado y has dicho, ¿qué haré? Ya no hay más que hacer. Siento que todo se derrumba, siento que el mundo se me viene encima. Ya no hay más que hacer. Y hay momentos que ha llegado la desesperación, hay momentos que ha llegado la desesperación y ha llegado muchísimas veces hasta el pensamiento de quitarte la vida por lo que estás pasando. Pero dice su palabra, que todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Cristo tiene una respuesta para tu vida. No te desesperes, clámale a Dios. Vas a ver su gloria, vas a ver su poder, vas a ver la misericordia de Dios. Dios, yo desconozco la situación adversa que tú puedas estar pasando. Yo no sé que tú puedes estar atravesando en este momento. Tal vez te encuentras en depresión, en ansiedad. Estás aferrado a una tristeza que no puede salir de ahí. Pero quiero decirte que Dios cambia y transforma. Solamente Cristo puede llenar ese vacío de tu corazón. Solamente Cristo te puede sacar de ese estado de depresión, de esa ansiedad donde tú estás. Clámale a Dios. Clámale a Dios y vas a ver su gloria, vas a ver su poder. No te desesperes, sigue clamándole a Dios. Su palabra nos enseña y nos dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Cuando nosotros le clamamos a Dios con fe, vemos su gloria, vemos su poder. Ahora yo te digo, tal vez en este momento debes de estar pasando una situación adversa en tu vida. Tal vez tu matrimonio está a punto de ser destruido por Satanás. Tal vez en este momento tú te encuentras agobiado, te encuentras triste. Y hay noches que tú lloras a solas, que cualquiera te puede ver sonreír. Pero por dentro, tú sabes la tristeza que llevas por dentro. Hay momentos que dices, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? Pero Dios te dice en esta hora, que todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Cuando tú le pides a Dios, tú vas a ver su gloria. Vas a sentir su poder, vas a sentir ahí la misericordia y la unción del Espíritu Santo. Voy a orar por ti en este momento. Créele a Dios con fe. Porque la palabra de Dios nos dice, clama a los justos que Jehová los oye. Dice la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Únete conmigo ahí donde estás. Y créele a Dios de lo que Dios va a hacer en tu vida. Buen Dios y Padre, en esta maravillosa hora, vengo delante de tu presencia, Señor. Venga obrando, Señor amado, en esa vida que va a ver este video. Venga restaurando, Señor, esa vida. Venga, Señor amado, quitando toda ansiedad. Venga quitando toda depresión en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, comienza a romper cadenas, Señor. Toda maldición de Satanás ahora se quema. Ahora le echamos fuera en el nombre de Jesús. La vida de este joven, de esta joven, Señor, de esta mujer, que está atado a los vicios del alcoholismo, de las drogas. Ahora se rompe toda cadena de vicios. En el nombre de Jesús, ahora reprendemos todo vicio, de droga, del alcoholismo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando una palabra de restauración. Declaro una palabra de fortaleza. Aquella mujer que está clamando, Señor, por ese matrimonio. Y ha pensado que esté, y ha dicho a sola, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que mi matrimonio se va a destruir? Pero quiero decirte en esta hora que Dios tiene un propósito. Sigue clamándole porque dice su palabra. Porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla. Clámale a Dios con fe y vas a ver su gloria. Clámale a Dios con fe y vas a ver su poder. Vas a ver su misericordia. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando una palabra de sanidad. Yo vengo declarando una palabra de fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos esos matrimonios restaurados. En el nombre de Jesús, declaramos en esta hora esa vida restaurada. Declaramos en el nombre de Jesús una palabra de sanidad. No importa cómo se llame esa enfermedad. Se tiene que ir de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparece. Todo problema en los riñones, en el hígado, en el corazón, en esa diabetes. Ahora se tiene que ir en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro en el nombre santo poderoso de Jesús. Recibe ahora tu milagro en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Ahí está operando. Ahí está la unción del Espíritu Santo. Ahí en esta hora estás recibiendo tu sanidad. Estás recibiendo esa consolación del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo te consuela, te llena en esta hora. Recibe en el nombre de Jesús. Esas caricias del Espíritu Santo. Recibe en esta hora esa palabra de fortaleza. Esa palabra de aliento. En el nombre de Jesús declaramos un milagro en tu vida. Recibelo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigamos hacia adelante. Es la orden de nuestro Dios. Bendiciones.